La adhesión de la defensa de Milagro Sala Patrimonio de la Humanidad Hoy en el Norte Ejugeño Cumple 15 años La proclamación como patrimonio Por parte de la Organización de Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO Con esta declaración Se dio un paso trascendental Para la puesta en valor Del potencial turístico y cultural Que tiene Jujuy Estamos ahora en los estudios con visita Se trata de Silvia Fico Seco De la Cámara de Expendedores de Combustibles Silvia, muy buenas noches y gracias por venir Buenas noches y gracias por invitarnos Uno de los temas centrales Es el aumento en el combustible El domingo hemos tenido un nuevo incremento Sí, el domingo en la noche recibimos el aumento del precio del combustible Un 5% de las naftas y gasoil común Y un 8% en las premium En los gasoil y las naftas premium ¿A qué se debe este aumento? Esto ya estaba acordado con las petroleras Las petroleras tenían congelados los precios hasta julio Y bueno, el primero de julio Ese acuerdo cayó Y entonces empezó la primera suba en el precio del combustible Ya hubo reclamos el domingo cuando la gente iba a cargar Y la gente me parece que está acostumbrada La gente lo toma como una cosa más Ya la verdad que no tiene Estamos en este barco Y bueno, tenemos que seguir con esta situación ¿Cómo afecta esto a los expendedores? ¿En cuanto a la demanda? ¿En cuanto al precio también? Se siente una merma en la venta Y yo creo que esta última suba de un 5% se va a sentir más Principalmente en los vehículos particulares, en el transporte Así es, la gente está acostumbrada a cargar una suma fija O sea, hablamos de 1.000, de 1.500 pesos Y cada vez eso alcanza para menos O sea, están acostumbrados a cargar lo mismo en pesos Pero eso es menos en litros ¿Se esperan nuevos aumentos? Sí, yo creo que sí Yo creo que vamos a seguir teniendo aumentos Porque la suba del precio del dólar fue muy grande Y también subió el crudo a nivel internacional Estos dos factores son los que generan Lo que forman el precio del combustible En teoría tendría que ser la suba alrededor de un 25 o un 30% Y recién hemos recibido el 5% Justamente iba a preguntar eso del dólar ¿Cómo influye esto en las naftas, en los combustibles Por el petróleo principalmente? Tenemos que entender que está dolarizada nuestra economía Y que está liberado el precio del combustible Esta fue medida que tomó el gobierno nacional Y bueno, esto va a impactar en los precios del combustible A la larga o a la corta lo vamos a sentir ¿Esta situación genera peligro en puestos de trabajo, en el cierre de algunas estaciones Por la baja de la demanda? Por ahora no lo hemos sentido Pero seguro que si este camino, esta senda, la seguimos Seguimos por esta senda, yo creo que sí va a empezar a haber Primero que va a empezar a disminuir la demanda Y también otra de las novedades que tenemos Que está empezando a haber faltantes de combustible ¿Hasta qué hay faltantes de combustible? Estas novedades, por ahora las petroleras Algunas petroleras ya empezaron a poner cupo en la entrega Porque el precio está muy por debajo de lo que ellos consideran Que es el precio que tiene que tener Y esto justamente ahora, en este momento Donde empieza la zafra Donde empieza la gran demanda de combustible en la provincia Estamos empezando a recibir esas novedades Que son muy malas novedades Porque nosotros ya vivimos estas situaciones Y sin contar también el transporte público Lo que es colectivo, larga distancia, medio, lo urbano Los remises Claro, sí, 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 seguro Seguro que vamos a empezar a sentir Que van a empezar a haber estaciones de servicio Con faltantes del producto En cuanto al GNC, ¿también están nucleados en la cámara? ¿Hubo un aumento importante también? No, no, el GNC está nucleado en la cámara De prenderio de combustible El aumento no fue Ahora tenemos una de las diferencias más grandes Nuevamente entre el GNC y el precio del líquido Y está creciendo el mercado del GNC Volvió a crecer porque había mermado un poco, ¿no? Sí, sí Cuando subió el gas Sí, sí, lentamente Se está empezando a sentir ese crecimiento en la provincia En cuanto a las estaciones de servicio El día domingo Cuando tuvieron el aumento ¿Ya lo esperaban para el domingo o fue sorpresivo? Porque la gente, nadie sabía que subiera el combustible No, nosotros ya lo esperábamos Ya sabíamos que esto iba a pasar En el caso de alguna petrolera como HIPO-F Es más directo Y lo cambian directo desde Buenos Aires A primera hora En el caso de las otras petroleras El día siguiente Pero nosotros sabíamos que esto iba a pasar ¿Para ustedes es mejor que se haya liberado el precio o no? ¿Qué les convenía como expendedores Como propietarios de estaciones de servicio? Personalmente creo que la Argentina no está preparada Para que se dolarice la economía Porque estos saltos del dólar Hacen que pasen estas cosas Me parece que Argentina necesita un poco más de regulación En los precios del combustible Y no la liberación Como la está planteando este gobierno Es importante que no siga subiendo el dólar para todo esto Así es Porque si el dólar sigue subiendo Más allá de las subas que ya tienen programadas Habrán muchas más ¿Hay alguna situación de servicio Que han cambiado el nombre en los últimos tiempos? Sí, lo que pasa es que Se había liberado el mercado del combustible Habían empezado a ingresar petroleras distintas Al mercado Y estas empezaron a captar distintas bocas de expendio Vamos a ver cómo continúa esto Porque la verdad que son empresas Que si les conviene Continúan Y si no les convienen Empiezan con los cupos Como es que es lo que estamos recibiendo ahora En cuanto a la GNC ¿Hay proyectos de nuevas estaciones de GNC? ¿Ya está el cupo fijado? ¿Tanto en la ciudad como en el interior? No tenemos novedades de nuevos emprendimientos con respecto al GNC Me parece que son emprendimientos que requieren muchísimo capital Que requieren muchísimo compromiso Porque son muchos los empleados que hay que Y bueno Que hay que contratar Y bueno Yo creo que Argentina Estamos todavía en un proceso de cambio Pero no está la situación real Como para que esto empiece También las estaciones de servicio Tienen una relación directa o indirecta Con el Estado Con lo que son La gran cantidad de reparticiones De ministerios que hay ¿Cómo está hoy la relación? En cuanto a los autos ¿No? Lo que son los autos oficiales O diferentes reparticiones Camiones, maquinarias Todo depende también del combustible Sí El consumo del Estado provincial Es muy importante Desde todas las reparticiones Esto se reparte en las distintas estaciones de servicio Porque estas compras se hacen directas Hacia las estaciones de servicio Yo no sé cómo se afectará ahora Con este tema de los cupos En la entrega del producto Porque bueno El Estado no paga en tiempo y forma O sea que es lerdo para pagar No sé cómo se verá afectado esto Si esta solución No se Esto no le encuentran una solución rápidamente Esto estamos pidiendo Desde la Cámara Para que desde el gobierno Se empiece a buscar las soluciones Para que Jujuy no tenga ese inconveniente Hoy lo principal entonces Es tener mucho cuidado Con lo que es el cupo Si puede haber desabastecimiento O no de combustible Para que la gente sepa Sí, sí A mí me parece que tenemos que trabajar Coordinadamente con el gobierno Para empezar a encontrar soluciones A este tema Porque es una época de gran demanda Empieza la época de gran demanda Y no puede faltar combustible Porque el faltante de combustible Cuando falta combustible Empieza a suceder algo El precio sube solo El productor tiene que pagar cualquier cosa Para poder tener el producto Porque no puede esperar la cosecha A mí me parece que esto es una solución Que tiene que buscar el gobierno El gobierno provincial rápidamente Y trabajar mancomunadamente Con el gobierno nacional Para que no suceda Gracias Silvia por la visita Y esperemos una solución Para esto Y que no siga subiendo el dólar ¿No? Por las estaciones de servicio Y también por la gente Así es Sobre todo por la gente Gracias Muy amable por la visita Por estar acá No, gracias a ustedes La palabra de Silvia Fico Seco Integrante de la Cámara De Exprendedores de Combustibles Hacemos la pausa Ya volvemos O un aceco de 3 litros A solo 35 pesos Disfrutá más el invierno Disfrutá más el sabor Disfrutá más el sabor Disfrutá más el sabor Disfrutá más el sabor